Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y hoy te voy a hablar de una excelente herramienta para que puedas recuperar todo tipo de archivos de una forma rápida y eficaz. Me refiero al software Any Recovery de iMyPhone. Apuesto que más de una vez has vaciado la papelera de reciclaje de Windows, la cual contenía un archivo muy importante que borraste sin querer o que simplemente pensaste que no volverías a necesitarlo. Bueno, con Any Recovery podrás recuperar desde pendrives hasta unidades de estado sólido o SCDs como se le conocen comúnmente y ahora te debes estar preguntando, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Esto es gratis? ¿Se paga algo? Es bastante simple. Te comento desde ya que puedes probar el software completamente gratis y abajo en la descripción de este video colocaré el link de descarga para que puedas instalar el programa en tu dispositivo de preferencia, ya que Any Recovery se encuentra disponible para dispositivos con Windows y Mac OS y además cuenta con el respaldo de más de 500.000 usuarios repartidos en más de 200 países por todo el mundo. Tengo ya mi máquina con Any Recovery por supuesto previamente instalado y lo primero que verás cuando abras el programa es una ventana en donde tendremos que seleccionar desde donde queremos recuperar nuestra información de una forma bastante intuitiva en donde podremos seleccionar por ejemplo la papelera de reciclaje, el escritorio, mis documentos, un disco en específico, una carpeta, entre más opciones disponibles. E inmediatamente comenzará un escaneo de la ubicación seleccionada que toma tan solo un par de minutos, así que paciencia. De todas formas el software te permite poner en pausa en cualquier momento para que puedas previsualizar los archivos recuperados y reanudar el proceso cuando sí lo desees. Una vez que termine la búsqueda debes chequear en las casillas los archivos y o directorios que deseas recuperar. Luego con un simple clic en el botón recuperar se te pedirá que selecciones donde quieres guardar la información rescatada y por supuesto al confirmar tu selección espera tan solo unos segundos y se creará una carpeta con una ordenada estructura para que puedas localizar los archivos recuperados de una forma muy expedita. Pero atento que antes de este último paso de recuperación puedes aplicar diversos filtros para que puedas ubicar rápidamente tus archivos eliminados o corruptos. Entre ellos seleccionar la fecha de modificación que puede ser del día, los últimos 7 días o en un rango de fechas personalizado. Ahora les comentaré mi experiencia con el software la cual ha sido bastante buena y grata gracias a la sencilla interfaz de Any Recovery no necesitas saber de tecnicismos o tener conocimientos avanzados de informática simplemente seleccionas que quieres recuperar y a donde vas a guardar la información recuperada. Lo mejor de todo es que esta herramienta no se limita solo a las unidades del sistema sino que como mencioné al inicio del video, la recuperación es factible en unidades UCB, discos externos, tarjetas de memoria, cámaras, teléfonos, etc. Sumado a ello tenemos diversos métodos de recuperación de archivos desde la pelea de reciclaje, dispositivos formateados, discos duros dañados o corruptos, particiones desconocidas, recuperación de archivos RAW y otros escenarios por supuesto. También existe una versión PRO del software que incluye la característica de crear una unidad de recuperación boteable para crasheos del sistema con el fin de que tu información siempre esté disponible cuando la necesites. Así que espero que este video te haya sido útil y desde ya te invito a que pruebes el software de iMyPhone por si estás buscando alguna solución que te ayude a recuperar la información de tu computadora. Pero antes de terminar te quiero recordar que estoy realizando un concurso en mi cuenta de Instagram en donde sortearé 3 licencias de Aniracodri, todas las instrucciones y bases las encontrarás en el post respectivo que dejaré igualmente abajo en la descripción de este video. Así que te invito a seguir mis redes sociales porque se vienen más premios. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más contenido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!